Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros en el programa de Fogón y Fogón de los Uruguayos en la Argentina, en Radio Gráfica FM 89.3 y también por Radio Frecuencia 808 de Salinas que nos retransmite. Tenemos la prestigiosa visita de John Dinges. ¿Dónde te encontramos, John? ¿Dónde estás ahora? Estoy en Washington, D.C. En Estados Unidos. Acá son las 12. ¿Qué horas son en Washington? No, son las 11. Ah, tenemos una hora de disertar. Bueno, John, el motivo del llamado este es que sabemos que estás invitado a disertar en el próximo 4 y 5 de abril en la Universidad de la República del Uruguay por el centenario del nacimiento de Selmar Michelini. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Con mucho me siento honrado que me invitaron. Es el caso emblemático de Operación Cóndor. ¿Vos tenés escrito tu último libro? Justamente trata, ¿no? Sobre la Operación Cóndor. Sí, justo lo tengo aquí. Se publicó en nueva edición ampliada. Ahora recién, bueno, hace dos años, en 2021, en Chile. Y agregué muchísima información nueva porque había una desclasificación importante en Estados Unidos, pero también dos juicios, uno en Argentina, otro en Chile, sobre Cóndor. Entonces, la cantidad de información nueva es impresionante para entender bien exactamente cómo se organizaron las operaciones y además descubrí nuevas operaciones. John, qué apasionante esta historia que no acaba de tener su punto final, ¿verdad? Siempre aparecen nuevas vueltas de tuerca. Bueno, y espero que no van a aparecer muchos más, pero hay un aspecto que todavía está por documentar más. Y eso es el número de sobrevivientes. Porque hemos, los que escribimos sobre esto, habíamos enfocado, obviamente, primero en las víctimas fatales, los que fueron matados. Y en los últimos años he podido documentar el número exacto. Y digamos, cuando digo número exacto, estoy hablando de nombres, apellidos, partidos políticos, en las circunstancias de la detención, fechas para acreditar que esas personas fueron conectadas con la operación Cóndor en su detención y muerte. Y eran como 350. Además, hay sobrevivientes y ese número es indeterminado porque no sabemos exactamente cuántas detenciones tuvieron lugar en todos los países que tuvieron que ver con la raza, con la razia, con la campaña internacional contra la izquierda y contra los progresistas. Ese número se va descubriendo a través del tiempo cuando la gente cuentan sus historias. A veces la gente no sabe que su detención tuviera que ver con Cóndor, o sea, por las circunstancias. Como yo tengo la información, puedo hacer el enlace entre la historia de una persona y operaciones que yo sé que eran de Cóndor. Entonces, yo espero que hay varios centenares de casos más de sobrevivientes. Y esas historias son importantes porque esas personas pueden contar muchos detalles de parte de su detención, los personajes militares, etcétera, y los motivos. Y es importante que ellos cuentan de su actividad política para que se pueda entender la estrategia y los objetivos militares de Cóndor en cada instancia. Don, ¿cómo empezaste? Vos sos un egresado de la Universidad de Columbia, ¿no? ¿No en periodismo? ¿Has escrito en un... He egresado, no. He egresado, no. Profesor. Ah, sos profesor. Sí, nunca estudié periodismo. Estudié teología, inglés, asuntos latinoamericanos como maestría. Pero después, con 40 años de periodista en Estados Unidos, por responsable en América Latina, soy periodista de práctica y tuve una carrera de 20 años como profesor en Colombia. ¿Qué materia dabas? Bueno, periodismo en Colombia es muy práctico. O sea, siempre hacía un curso de reportar y escribir, que era el curso más importante, enfocando las prácticas de reportear, o sea, investigar. Y después yo estaba encargado de la área de radio, porque yo era gerente, digamos, editor, gerente, managing editor de la Radio Nacional Pública, NPR. Entonces, radio por un lado y la investigación y escritura por el otro. O sea, que es un periodista gráfico y radial, en las dos líneas. Sí, sí, claro. Se estudian juntos. Ah, se estudian juntos. Y yo tenía, en algunos años, yo tenía un curso de personas interesadas en radio y televisión, en el curso de reportear y escribir. Y otros años, personas que solamente se interesaban por la prensa escrita. O sea, ¿hay una radio estatal en los Estados Unidos, pública y estatal? ¿O son todas privadas? No, no, claro. Se llama Radio Nacional Pública. No es estatal. O sea, no tiene, no está controlado por el gobierno, para nada. Pero sí hay fondos aprobados por el Congreso, que equivalen a, digamos, 500 mil dólares, 500 millones de dólares anuales. Y es importante en apoyar la red de televisión y radio, que es sin fines de lucro. Y esta es la red pública de noticias más importante en el país. En la radio, la radio pública es más importante en cuanto a noticias que la radio comercial. O sea, ABC, CBS, NBC, las cadenas que se conocen. En radio son muy débiles, pero en la radio nacional pública es bastante más importante. ¿Cómo es el nombre de esta radio? En inglés, National Public Radio. En español, Radio Nacional Pública. John, volviendo un poco al tema que nos traía. ¿Desde cuándo y por qué empezaste a trabajar sobre el tema del Plan Cóndor y las dictaduras latinoamericanas? Bueno, volviendo más de 50 años atrás, el golpe de Chile, en Chile, yo estaba en Chile, y como periodista cubría, digamos, las violaciones de los derechos humanos en los años después del golpe de 73 de Pinochet. En el año 76, cuando mataron en Washington, D.C., el ex canciller Orlando Letelier y una mujer norteamericana que estaba con su marido con él en el auto. Y ese asesinato en Washington fue el acto de terrorismo internacional más importante que se había cometido en Washington nunca, hasta, obviamente, 2001. Y el caso de Tellier, por la investigación del FBI, se pudo confirmar que era una parte de una red internacional de las dictaduras latinoamericanas en el cono sur. Y se llamaba Operación Cóndor. Entonces, por mis fuentes, en el FBI, yo estaba escribiendo un libro sobre el caso de Letelier y la investigación de Estados Unidos que logró confirmar la participación, o sea, la responsabilidad de Pinochet y de su gobierno en ese acto de terrorismo en Washington. Y dicho al lado, imagina la importancia de ese caso. Entonces, Estados Unidos fue víctima en su capital de un acto de terrorismo cometido por uno de sus aliados más importantes en América Latina en la lucha anticomunista. Pinochet, digamos, traicionó a su aliado pensando que Estados Unidos era tan anticomunista que estuviera de acuerdo con matar personas en Washington, D.C. Que no fue así y Estados Unidos investigó muy bien, honestamente, sin hacer encubrimiento y logró identificar a Pinochet y su gente como hechores del asesinato. Bueno, ese asesinato fue Cóndor. Una parte de la operación fue esa alianza que se llama Operación Cóndor. Entonces, yo escribí sobre eso ahí en mi primer libro en 1981, cuando se publicó el libro Asesinato en Washington. Muy poca información había en ese momento. Yo escribí un capítulo nomás. Después, pero sí supe de la importancia del caso de Selma Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Argentina. Que era porque mi gente, mi fuente del FBI, un agente que había trabajado en Washington, perdón, había trabajado en Buenos Aires, como el enlace legal de Estados Unidos. Él estuvo en Argentina cuando mataron a Selma Michelini y él tuvo entrevistas, tenía muy buenos contactos con el gobierno y con las fuerzas de inteligencia. Y él pudo llegar a la conclusión que la muerte de Michelini y Gutiérrez no era un acto, digamos, independiente o un ultraje en Argentina, sino que era producto de la coordinación entre Argentina y Uruguay. Y él me contó eso en el año 79 para mi libro de 81. O sea, tuvimos ya en 80, en los años 80, el marco de lo que era Operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras para matar a sus opositores a través de las fronteras. Uruguayos mataron personas como Selma Michelini y Gutiérrez Ruiz y otros más, muchos uruguayos, por la coordinación que tuvo Uruguay con Argentina, también con Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. Y supimos a través de los años, especialmente en los años 90, fines de los 90, mucha más información que nos permitió entender dos cosas importantes. ¿Cómo operaba? ¿Cómo operaba Operación Cóndor como alianza militar? También, ¿qué sabía Estados Unidos? ¿Si tuvo participación activa en Cóndor o no? Esas preguntas tan importantes pudimos esclarecer en, digamos, las investigaciones que yo empecé en 2000, más o menos. Y publiqué mi primer libro sobre Cóndor en el año 2004 y fue publicado inmediatamente en español. Y después hubo más desclasificaciones y, como dije, los juicios importantes en Argentina y Chile, los juicios de los tribunales argentinos y chilenos que investigaron mucho más por la parte de los militares latinoamericanos y de las víctimas. Mucho más sobre los casos individuales de las víctimas. Así que pude publicar con mucha más información en el año 2021. Ese libro solamente existe en español. John, entonces, vos en el 79 ya tu fuente te había dado datos sobre la participación de ambos países, con lo cual Estados Unidos ya estaba sabiendo lo que estaba pasando desde ese momento. Sí, o sea, el FBI descubrió la existencia de Cóndor, pero no sabía. Imagina, imagina, el agente del FBI no sabía cuánto sabía la CIA. Eso era su gran pregunta. Él pensaba que la CIA no sabía de Cóndor. O sea, que sabía solamente que Cóndor era un intercambio de inteligencia, pero no sabía que era una red asesino. Yo le creo, o sea, era un interrogante que él estaba tratando de esclarecer. La CIA mantuvo silencio durante más de 20 años sobre su conocimiento de operación Cóndor. Finalmente, supimos del conocimiento de la CIA, que era muy, muy amplio, por la desclasificación de muchos documentos en 1999. Perdón, en 1999, cuando Pinochet, el dictador chileno, estaba detenido en Londres. Y Estados Unidos acordó desclasificar documentos sobre Chile, derechos humanos y Cóndor. Y ahí supimos de cuán sabía la CIA. La CIA sabía y cuán sabía Henry Kissinger, el jefe de seguridad nacional de Estados Unidos. Eso fue muy importante. Entonces, escribo mucho sobre esto en los libros. Es importante porque Estados Unidos tiene mucha responsabilidad moral y política por lo que pasó en el Conocer en los años 70, que yo pienso que en términos de Estados Unidos era como la tercera, era como la segunda guerra mundial en Europa de Estados Unidos. O sea, todas las referencias políticas terminan con tratar de entender el periodo de las dictaduras en el Conocer. Estados Unidos era un actor súper importante en apoyar las dictaduras, apoyar la destrucción de las democracias. Aunque las democracias eran muy, digamos, incompletos, imperfectos en América Latina, sí había votación y todo eso fue eliminado con la anuencia de Estados Unidos. Esa responsabilidad es increíblemente importante para entender la historia de América Latina y Estados Unidos. Pero sí participaba en un acto de terrorismo internacional que actuaba en muchísimos países. Eso era el interrogante. Y tuve que estudiar mucho para ver los documentos, para llegar a la conclusión que es un poco complicado, porque Estados Unidos, la CIA, supo de la coordinación, supo hasta los nombres de las víctimas por matar, no en el caso de Salma Michelini, pero sí en otros casos. Pero Estados Unidos, según las evidencias que existen, se mantuvo su distancia con las operaciones mismas. Nunca, por ejemplo, identificó ningún blanco para matar a alguien. Tampoco hizo, hizo mucho, hizo algo, pero no hizo mucho para prevenir las operaciones de asesinato. Finalmente, Estados Unidos supo que Cóndor estaba planificando acciones en Europa. Había una red de solidaridad política en Europa muy grande a partir de 76. Y Cóndor, en una reunión, acordó mandar equipos de asesinos a París, Lesboa, Roma, para matar a los activistas de la extrema izquierda, pero también a personas democráticas y incluso activistas en derechos humanos. Eso era la tercera fase de Operación Cóndor. Y Estados Unidos, en ese caso, como se trataba de operaciones fuera de América Latina, trató de prevenirlo. Sin mucho, bueno, con cierta efectividad. Porque había muchas operaciones en Europa que fracasaron y no lograron matar a las personas, que era su intención. ¿Te acordás de algún caso? Bueno, sí, hay un caso de tres personas. Entonces, la hija de Salvador Allende, Isabel Allende, estuvo en París. Había dos activistas del MIR que tenían función en una alianza de la izquierda que se llamaba la Junta Coordinadora Revolucionaria. Esos nombres salen en los documentos y en los testimonios. Que mandaron un equipo de supervigilancia para lograr saber los pasos de esas personas en París. Y cuando supieron de sus movimientos, mandaron otro equipo con armas para matarlos. Pero en ese momento, la inteligencia francesa había sido alertada por Estados Unidos, supongo. Hay ciertas evidencias que apuntan a eso. Y los franceses pudieron hacer abortar la operación y no mataron a nadie. Había como 20 operaciones fracasadas en Europa. O sea, operaciones en que llegaron equipos, pero no lograron matar los objetivos. ¿Sabés si el asesinato de Trabal en París tuvo el plan Cóndor incluido? Bueno, Trabal era militar. Yo considero que es un caso no esclarecido. Porque los franceses, yo no creo que, no investigaron muy bien. Yo creo que los franceses saben más de eso. Trabal fue un disidente uruguayo. Había sido una persona muy importante en la campaña contra los Tupamaros. Es una campaña exitosa que logró derrotar a los Tupamaros. Pero Trabal era una persona, yo lo digo, nazarista. O sea, con la idea de que los militares deben empujar el desarrollo económico y social. O sea, no eran derechistas reaccionarios como muchos de los militares. Y entonces, después del éxito de Trabal, lo mandaron a París como un exilio dorado, como embajador. Entonces, algunos no sabemos quién lo mató. O sea, hay varios indicios que no vale la pena entrar en detalle. Pero habían, los franceses recibieron comunicación de un grupo de que, no conocido, pero un grupo que se decía que tenía que ver con Che Guevara. O sea, que llevaba el nombre de Che Guevara, ¿no? O sea, un grupo de izquierda. No sabemos si existía ese grupo, pero sí un comunicado diciendo que ellos habían matado a Trabal. Yo creo que hay más. Algunos piensan que fueron los mismos militares uruguayos que mandaron a matar a él. Pero no, no lo tengo resuelto. John Dinges, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a cerrar esta primera parte de la conversación. Muchísimas gracias.